La semana pasada el gobierno presentó un libro blanco ante la comunidad diplomática acreditada en Managua sobre la incidencia de grupos armados que describen como grupos delincuenciales que han realizado operaciones entre 2007 y 2017. En el llamado libro blanco se detallan 12 muertes en combate, que según el ejército se trata de delincuentes peligrosos acusados de avigiato, extorsión, asesinados y narcotráfico. Pero según la misma versión oficial, ninguno de estos elementos, a pesar de ser identificados como delincuentes comunes, fueron detenidos o procesados según las leyes nacionales. Y por el otro lado, el gobierno no responde a los señalamientos de organizaciones de derechos humanos que han presentado evidencias de que en el campo se están llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades. Y para analizar a fondo lo que dice y también las omisiones del libro blanco oficial, nos acompañan Roberto Orozco y Roberto Cajina, investigadores y analistas en temas de defensa y seguridad nacional. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Este es el segundo libro blanco que presenta el gobierno en los últimos meses. Primero hubo uno sobre el canal interoceánico. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo que dice el libro blanco es básicamente presentar una posición del gobierno en Nicaragua ante la comunidad internacional. Pero no es tanto el objetivo, Carlos Fernando. Para mí la pregunta es el por qué. Es decir, ¿por qué un libro blanco? ¿Por qué el gobierno se molestó en hacer un libro blanco? ¿Y por qué hasta ahora? Desde el 2007 hasta el 2017 hay prácticamente 10 años de distancia. ¿Y por qué hasta ahora? Para mí la respuesta esta pregunta tiene que ver con la muerte de los hijos de Lea Valle. Esto está causando un impacto enorme a nivel internacional, a nivel de derecho humanitario internacional y está causando un impacto enorme a nivel de organismos multilaterales por una sencilla razón. Es decir, para mí la razón que demuestra la gravedad del asesinato de estos niños es que el cambio de política en materia de seguridad de este gobierno indica que ante la seguridad o por la seguridad no importa llegar a ejecuciones extrajudiciales, independientemente de la edad de los que se ejecutan. Bueno, el libro blanco no entra en detalles en relación con este caso, pero en relación a la petición que hizo el CENID ante la CIDH para que le otorguen medidas cautelares a la madre Lea Valle, el gobierno refutó ese pedido y dice que no porque estos no eran niños y que eran delincuentes. ¿Cuál es tu reacción sobre eso? ¿Le ayuda al gobierno ese argumento? Sí, pero antes quisiera yo marcarte un poco el contexto en el que el libro blanco, lo que señalaba Roberto, aparece. Es un momento, digamos, relativamente difícil para el gobierno de Ortega. Están las recién pasadas elecciones de noviembre, están las sanciones que el Departamento de Tesoro impuso al presidente del Consejo Supremo Electoral. Es decir, hay un escenario internacional que no es, digamos, favorable para el régimen de Ortega. Y de lo que se trata es, los libros blancos al final de cuentas lo que pretenden es presentar datos de transparencia, ya sea en presupuesto, ya sea en política, ya sea en los campos que sean de la administración pública. Y de aquí nosotros tenemos unas leyes, eso es lo que dice el libro, aquí tenemos unas leyes, tenemos instituciones que cumplen esas leyes o que hacen cumplir esas leyes y esto es el resultado de esto. Es una manera de limpiarse la cara, de lavarse las manos, de decir no, no hemos cometido ningún delito, pero la pregunta más, voy a lo que señalaba Roberto, ¿por qué a la comunidad internacional? Porque esto está vinculado básicamente con el tema de inversiones. Y de hecho, si se lee en las últimas declaraciones de Álvaro Valtodano, dice que los inversionistas en Nicaragua valoran increíblemente la seguridad como un elemento fundamental, el hecho de negar la existencia de grupos armados con motivaciones políticas o no, lo que se quiere pretender o lo que se pretende hacer, es decir, Nicaragua es como una versión de Islandia tropicalizada, en Islandia donde no se comete un homicidio sino una vez cada 4 o 5 años y aquí vivimos en una tranquilidad, además no hay ningún conflicto político. Cambiarles la edad y darles un seudónimo a los niños, a la niña de 16 años y al chiquito de 12 años y convertirlos en delincuentes es más una perversión que no abona en nada para lo que el gobierno pretendía ser. ¿Hay alguna reacción de la comunidad internacional o es creíble este líder blanco? Vamos a ver, ¿va a reaccionar el gobierno de Canadá, el gobierno de la Unión Europea, la gente que se enfoque, que se interesa en derecho humanitario en este tipo de temas o esto es un instrumento de propaganda para las embajadas de Nicaragua en el exterior? Yo diría que sí, que es un instrumento de propaganda, ¿verdad? Pero más allá de un instrumento de propaganda lo que creo es que el gobierno está queriendo sentar una posición y lavarse las manos ante un caso de gravedad extrema. Respondiendo a la pregunta que tú hacías, ¿le beneficia el gobierno seguir señalando que la muerte de los hijos de Lea Valle son delincuentes? Yo creo que más bien lo agarraba. Por un detalle que es elemental, Nicaragua es firmante y ratificante de los convenios internacionales del derecho del niño. Y la seguridad a la vida es el principal derecho humano que tienen todos los niños. Y el Estado de Nicaragua como ratificante de estos convenios internacionales es el instrumento que garantiza, el instrumento que garantiza la comunidad internacional ha dado miles de millones de dólares para que este instrumento sea efectivo defendiendo la vida de los niños y niñas en Nicaragua. Y es el Estado ahora, las instituciones del Estado la que cometen este grave delito, este grave hecho. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que se le está dando? El mensaje que se le está dando a la comunidad internacional y ahí la gravedad del asunto es que por mi seguridad, y en este quiero ser muy reiterativo, es seguridad del régimen, no es seguridad del Estado ni seguridad de la nación. Por mi seguridad estoy tan dispuesto a señalar de delincuente y a aniquilar y matar hasta menores de edad. Ahora, los ganaderos, los productores que son las principales víctimas del abigiato y de los delincuentes en el campo, dicen que respaldan la política del ejército, pero al mismo tiempo invocan de que ésta se aplique de acuerdo a la ley. Y han dicho que no se le puede quitar la vida a nadie, independientemente pues que si lo señalen de delincuente. El obispo Mata demandó la creación de una comisión independiente para investigar estos hechos. Evidentemente la fiscalía no va a realizar ninguna investigación hasta ahora. Ni la policía, Carlos Fernando, que es a quien le corresponde inicialmente investigar estos casos. Pero volviendo a tu pregunta anterior, ¿cuál sería la reacción de la comunidad internacional? Hoy aparece en la noticia el obispo Mata diciendo que no es creíble el contenido del libro, pero que además se le han acercado miembros del cuerpo diplomático a preguntarle a él y a otros obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre la veracidad del contenido de este libro. De hecho yo creo que hay una especie de, el gobierno de Ortega ha estado tratando, subestimando la capacidad de la comunidad internacional y de los gobiernos que su cuerpo diplomático representan en el país. Vendiéndoles una idea, como Roberto ha señalado, grave pero disfrazada de seguridad del régimen, seguridad no de la nación, ni nacional, ni seguridad pública siquiera. El hecho es que esa subestimación de la reacción de la comunidad internacional tampoco se puede medir con la capacidad de reacción de la comunidad internacional. Es decir, tendríamos que esperar a ver cuál va a ser la reacción de la Unión Europea, cuál va a ser la reacción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de otros países de América Latina. Estoy hablando por ejemplo del caso de Macri en Argentina o el caso de Kuczynski en Perú. ¿Cuál va a ser la reacción frente a esto? ¿O creen que son tontos y que pueden tomar cualquier mentira como verdad? ¿O simplemente están haciendo uso de una obsesión de decir que este es el país más seguro del mundo prácticamente? Pero ustedes han dicho que un libro blanco en esencia es un esfuerzo que hace un gobierno para someterse a una prueba de transparencia. Los datos que presenta el gobierno acá no coinciden con los de organismos de derechos humanos nacionales. El CENID por ejemplo registra 14 muertos más que los del gobierno. Es decir, hay una discrepancia bastante marcada. ¿Quién va a verificar la verdad? ¿Podría existir alguna posibilidad de que una comisión internacional independiente haga una investigación sobre esto? No sé, amnistía internacional. ¿Quién puede investigar esto? Yo no creo que haya alguien que lo pueda investigar. El Estado estaría, y en este caso el gobierno de Daniel Ortega estaría dispuesto a impedirlo a toda costa. Para mí la gravedad del asunto, Carlos Fernando, es que hay un cambio de política. Hay un cambio de política en materia de seguridad. ¿En qué sentido? Desde el 2012, con la aprobación de tres leyes, la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia, la ley de seguridad democrática. Aquí se está cambiando. ¿Seguridad soberana? No, es que es el de 2015. La seguridad soberana del 2015. Se está militarizando la seguridad en materia de orden interno, violando los artículos constitucionales. El artículo 92 y más adelante el artículo 97 de la constitución política dice que el orden interno de este país es una materia exclusiva de la Policía Nacional. Pero con estas leyes que te mencioné, incluida la ley de seguridad ciudadana en el 2015, lo que se está haciendo es que esa responsabilidad constitucional de la policía se le pasó al ejército, violando la constitución, y la respuesta que se le está dando ahora a problemas de orden interno es exclusivamente militar. ¿Problemas de orden interno o problemas de crimen organizado o de narcotráfico? ¿Qué dice el libro blanco sobre estos fenómenos? Por un lado hablan de delincuentes comunes, de abigiato, pero por el otro lado también se presenta como el muro de contención de Nicaragua frente al narcotráfico internacional. Bueno, hay un cambio en la narrativa en el libro. Ya no hablan de muro de contención frente al narcotráfico, sino de muro de contención frente al crimen organizado. Eso textualmente está en el libro. La estrategia de muro de contención, ya sea para narcotráfico, el crimen organizado, cualquiera de las cosas, realmente aparece invisibilizada en términos de los resultados de incautación de drogas, por ejemplo, o de capturas de narcotraficantes internacionales o de desarticulación de bandas, como, digamos, antes del 2012 se venían dando de manera bastante sistemática. Nicaragua aparecía en los informes de INL del Departamento de Estado de Estados Unidos como un país incautador de determinada cantidad de drogas, pero ahora sigue pasando. Los informes de INL en Estados Unidos, que es International Narcotic Law Enforcement, sigue pasando la misma cantidad de drogas por Nicaragua, pero no se incauta la misma cantidad de drogas. Si se incauta droga en el Caribe es por información que la Guardia Costera o el Comando Sur de Estados Unidos le pasan a la Fuerza Naval. Si se incauta droga en la frontera de Nicaragua con Costa Rica es simplemente porque son situaciones que están fuera del control de los mismos narcotraficantes, o las mulas, los conductores de cabezales, etc. La realidad es que la droga sigue transitando por Nicaragua, pero comenzando con Roberto, antes de comenzar este programa, estábamos viendo una cosa que es interesante. Los acusan de narcotraficantes quiere decir que el narcotráfico está activo en las zonas rurales del país y que posiblemente puedan estar aprovechando esas circunstancias de desigualdad, de desencanto político, de falta de respuesta a las necesidades de la población para influir en alguna medida. Es decir, es un arma de doble filo. Al final de cuentas yo creo que la cuchillada peor fue para el gobierno que para lo que pretendían hacer. Yo quisiera agregar un par de datos nada más, Carlos Fernando. En primer lugar, cuando te dije el cambio de política y que ahora el orden interno se ha militarizado, es que antes del 2015 que se prueba la ley de seguridad soberana, la policía le estaba dando tratamiento, incluso el crimen organizado y el narcotráfico. La constitución dice que el ejército puede intervenir cuando la capacidad de la policía sea rebasada. Por eso es que vemos al ejército en interdicción de droga en alta mar o en el aire. Pero en el terreno, en materia de orden interno, la policía nacional es la que tiene que combatir la droga, el crimen organizado y todas las expresiones. ¿Verdad? La policía tiene que estar persiguiendo, capturando y poniendo la orden de los tribunales comunes a estos rearmados. No tiene que ser el ejército. De acuerdo al orden establecido, el orden jurídico establecido en materia de seguridad. Pero nunca hemos visto una detención, un proceso judicial, solo hay muertos en combate. Porque el cambio de política, ¿verdad? Es ese, es exterminar la amenaza independientemente de la gravedad. Pero además hay un elemento complementario a lo que señala Roberto. Es el hecho que si se captura y se pasa a los tribunales, a estos rearmados, a los jefes de grupos o a los mismos rearmados de estos grupos pequeños, que por cierto son muy pequeños, se le está dando un foro, se le está dando un espacio para que puedan expresar por qué han recurrido de nuevo a las armas en estas circunstancias, como señalaba Roberto, que son totalmente diferentes a las de 80. ¿Qué dicen estos datos sobre el teatro de operaciones? Pareciera que hay un desplazamiento de la cantidad de enfrentamientos en la zona norte hacia el Caribe Sur. A eso iba. Fíjate que el segundo dato que te iba a dar era sobre el famoso murro de contención. Mira, en el 2016, estos son datos oficiales de cada país. En el 2016 Honduras captura 6 toneladas de drogas, ¿verdad? Nicaragua captura 4.5. Es decir, Honduras captura 1.5 más. El Salvador capturó 10.5 toneladas de cocaína. Guatemala captura 13 toneladas de cocaína que pasaron necesariamente por Nicaragua. Esos datos son oficiales, de los gobiernos oficiales, los observatorios de drogas de cada gobierno. Ahora, ¿qué me indica a mí? Que si Nicaragua se capturaron 4.5, haciendo una resta simple, por Nicaragua pasan 15.6 toneladas de drogas que nunca fueron detectadas y que nunca fueron capturadas. ¿Cuál es el muro de contención que tenemos? La pregunta te lleva a otro elemento. Es decir, o hay un control que permite el tránsito de esas 15.4 toneladas que señalaba Roberto, o simplemente hay una incapacidad de los cuerpos de seguridad, tanto de la policía como del ejército, para poder hacer la interdicción en ese sentido. En este proceso de militarización de la política de seguridad, ¿hay indicios o evidencias de ejecuciones extrajudiciales? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que haría falta investigar, pero tenés el caso de Pablo Negro, el caso de Iajópten, el caso invisible de este señor de pedido y nada, creo que es de pedido y nada. Es decir, todos los casos de rearmado han tenido este tratamiento. Y este tratamiento ha sido tan eficaz que tener la lista del CNI, que son 26 y que la mayoría de estos son ejecuciones extrajudiciales. Ahora, eso tiene consecuencias legales. ¿Tendría esto implicaciones para el ejército como institución y para los militares involucrados directamente en estas muertes? Obviamente que sí, pero en las circunstancias en las que vivimos en Nicaragua no van a haber nunca implicaciones ni para el ejército ni para los militares, las patrullas implicadas en esto. De hecho, los informes del CNI, por ejemplo, sobre derechos humanos, habla de torturas, de disparos en la cabeza, es decir, lo que se llama ejecuciones extrajudiciales. Pero básicamente la tesis, es decir, lo que el ejército está pretendiendo hacer en relación a lo que señalaba Roberto, es eliminar al jefe para desarticular al grupo. Entonces, se elimina a Yajob, se elimina al Invisible, se elimina a Cascabel, se elimina a Guinaga, se elimina a todos estos y los grupos se dispersan. Pero eso significa que también los grupos pueden reorganizarse de nuevo, tal vez con un liderazgo un poco menor. Pero la realidad es que es negarle un espacio ante un tribunal de justicia en donde estos campesinos que usualmente estuvieron vinculados con la resistencia nicaragüense puedan exponer las razones de por qué se han alzado en armas. Es decir, es silenciar la verdad, es callar un hecho real, un hecho absolutamente... Yo me recuerdo cuando Yajob se levanta, denuncia fraude electoral, denuncia el problema de las elecciones amañadas, etc. Lo mismo que a Guinaga. Y a Guinaga igual. Es decir, pero aquí se está combinando también otra cosa que lo conversábamos con Roberto antes, es el problema de la tierra y el problema de democracia, el problema de libertades públicas y derechos civiles. Gracias Roberto Cajina, Roberto Orozco. Lo menos que podría ser el gobierno, dado que presenta este libro blanco ante los diplomáticos, es presentarlo a la comunidad nacional, someterlo también al escrutinio de las organizaciones de derechos humanos, de las comunidades en los diferentes departamentos del país, para que la gente pueda conocer de primera mano y opinar sobre su política de seguridad militar. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.